¡Eh, eh, eh, tú! ¡Cuidado! ¡Que te vayas! Chicos, odio que me echen arena en la cara. No soy un debilucho corriente de 44 kilos. Para empezar, no peso tanto. Os lo aseguro, chavales, voy a ir a por ese tío. Lo que me recuerda a los dos hombres en la historia de terror de esta noche están en una pequeña misión propia de gritos y destrucción, en una desagradable empresa a la que he llamado, llega el amanecer. ¡Suscríbete! 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 Una botella de aguardiente. Y dos vasos. Ya no es temporada para un viaje de vacaciones, ¿no, chicos? Veamos. Veamos. Estoy en Battle, Alaska. Esto está más helado que la cima del Everest. No hay nadie más aquí. Es muy astuta, señora. Bueno, a ver si me acierta una adivinanza. Su ingrediente preferido para la batidora es... el puré. ¿Por qué no se larga de aquí? Tendrá que disculpar al sargento. Acaba de hacer un largo vuelo y no le gustan mucho los aviones. Esa no es una razón para ser desagradable. No, no lo es. Le pido disculpas. Quizá pueda ayudarnos. Estamos buscando un guía de caza muy especial. Alguien a quien no le preocupen los límites legales ni las especies en extinción. Parece que está hablando de mi ex. Jerry Dranbiter. Antes era el guarda forestal. Hasta que el sheriff cazó a Jerry pescando con dinamita. Creo que Jerry es nuestro hombre. Sí, seguro. Salvo por un pequeño problema. ¿Y cuál es? Entregué a Jerry yo misma. No me gustan los furtivos. ¿Oficina del sheriff? ¡Pormecón! ¿Qué coño quiere usted? Aguardiente. Por favor. Lo siento. Debo volver a preguntárselo. ¿Está segura de que es Jerry Dranbiter? Muy segura. Bien. ¿Qué nos dice? Usted nos ayuda a cazar un grizzly de buen tamaño y le pagaremos la generosa suma de 100 dólares en efectivo. Yo ya no hago esa. ¿Seguro que no podemos convencerla? Será mucho más divertido que ver la nieve en la tele. Sargento. Basta ya. En pie, soldado. Es una orden directa de su oficial al mando, coronel Parker Thomas, de la 477 de Infantería West Point. ¿Esta medalla no significa nada? ¿Eh? Es el corazón púrpura. Debería exhibirla con orgullo. No es algo de lo que me siento orgullosa. Me hirieron. En una emboscada fuimos alcanzados por morteros. Estábamos a dos pasos de... La ciudad de Yalish Pash. Yo estuve allí. 12 muertos. 22 heridos. No debe avergonzarse. Los iraquíes nos cogieron por sorpresa, pero nos resarcimos. Les mandamos al infierno con abuses. Yo fui quien dio la orden. Fue usted. Afirmativo, soldado. Es hora de decidirse. Dígame, ¿qué es lo que va a hacer al respecto? Se presenta al servicio el cabo Dranviter. Señor. Extraordinario, cabo. Ahora vamos a cazar un oso. Aquí es donde nos lleva. Lleva abandonado un montón de años, pero a los osos les encanta. Este es un lugar perfecto para la hibernación. Muy bien, coronel. Genial. Caza de interior con el abuelo y su nueva novia. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Preferiría cazar en la oscuridad? ¿Qué es este lugar, por cierto? Antes era una estación meteorológica estatal. Entren. ¿Meteorológica? Una especie de base militar secreta de la Guerra Fría, más bien. Los niños tomaron este lugar cuando el tío Sam se marchó. Era su propia casa de juegos. Luego, algunos niños empezaron a desaparecer. Los padres pensaron que era muy peligroso dejarlo así. Por eso hicieron sellar todo este lugar. Bien. Si no proteges a los niños, ¿a quién vas a proteger? Habla como un auténtico líder. Gracias. ¡Aquí! ¿Qué es? Un grizzly. Por su aspecto. Tienen unas seis horas. Un grizzly. ¿Qué tal si descansamos? ¿Ha encontrado unas huellas y ya está? ¡Cállese, sargento! Este es el plan. Mientras usted y la señorita Dranbiter colocan las trampas, yo reconoceré el perímetro por si hay algún objetivo vivo. Si encuentro algo, daré mi localización. y esperaré su llegada. ¿Alguna pregunta? No, coronel. Bien. Un momento. ¿A dónde va? ¿No nos va a ayudar aquí? Estoy al mando, sargento. Y aunque pueda pensar que mi incursión de avanzadilla es un intento de evitar el trabajo, yo prefiero verlo como... la culminación de 20 años de protocolo militar y entrenamiento. Alguien debe dirigir. Y en este pequeño ejército yo estoy al mando, sargento. ¿Necesito ayuda con eso? Yo querría otro tipo de ayuda tuya, cariño. ¿Sabe, Barrows? No debe esforzarse tanto. Soy toda suya, si me quiere. ¿Qué pasa con tu amiga? La del bar. También me gustan los hombres. Sabe, todo es carne. Vaya. ¿Cómo estás con una mujer con la boca podrida? Es lo que hace posible la relación. ¿Estás bromeando? ¿Qué le pasa? ¿Me encuentra demasiado intensa? Qué pena. Tenía grandes esperanzas con usted. Pensé que ibas detrás del coronel. No querrás enfrentarnos al uno contra el otro, ¿verdad? ¿Por qué iba a hacer eso? Hábleme de esta pequeña expedición de caza. Tengo la sensación de que no es por placer. Cazan especies en peligro de extinción. Grizzlies, osos pardos... ¿Por qué íbamos a hacer eso? Solo la vesícula biliar valía unos 64.000 dólares. ¿64.000 dólares? ¿Por un órgano? ¿Cuánto le dijo el coronel que valían? ¿No es un trato al 50%? 70-30. Él es quien tiene los contactos. Pero, ¿y si el coronel no estuviera? ¿Y si muriera... accidentalmente? La vida continuaría. Supongo que si algo así le ocurriera al coronel, necesitaría un nuevo socio. ¿Un socio al 50%? Claro. Sí. Quiero salir de este yermo helado. Estoy lista para intentarlo. Te lo demostraré. ¿Qué le parece, coronel? Creo que habrá dos muertos aquí... muy pronto. Alguien se nos ha adelantado con el primero. Pero en fin... creo que usted ya lo sabía. ¿Verdad, señorita? ¿A qué juega, nena? Lo siento, Drampiter. Pero no se arregla lo que no está roto. Además... el coronel paga las facturas. Será mejor que nos diga qué pasa. O tendré que volarle la cabeza. ¿Qué ha sido eso? ¿Tenemos la llave? Claro. Nos hemos ahorrado 100 dólares. Mierda. Lo han desconectado. Vamos. Vaya adelante. Siga. Vamos. ¿Cómo ha vuelto a entrar? Uno de estos túneles tiene una salida. ¡Ah! ¡Ah! Fíjese Vamos al calmo de aquí Hola, señor Estamos perdidos ¿Nos ayudan? ¿De dónde ha salido? Está helada Tóquela No lo entiendo Algo va mal La temperatura de su cuerpo es muy baja Tendría que estar... ¿Qué? Muerta ¿Adónde vas? ¡Descanse! ¿Permita? En un momento de mi vida odié esta ciudad y todo lo que significaba Pero ahora me necesitan tanto como yo a ellos Todo empezó con los niños Y después se propagó rápidamente a todos Menos ahí Si la quiere es suya Yo no la quiero ¡Cabo! ¡Le ordeno! No más órdenes, coronel Fue su orden la que dio lugar al bombardeo de Yalispash Sí Le salvé la vida Me lo debe Sí, se lo debo Le debo esto ¡Mire! No bombardeó al enemigo aquel día en Yalispash Bombardeó a sus propios hombres No Vivo entre los no muertos por su culpa Usted destruyó mi vida Y ahora Yo destruiré la suya Todos somos proscritos Ni siquiera puedo unirme a estos vampiros Aunque quisiera hacerlo Porque mi sangre es veneno para ellos Pero la de ustedes No lo es No tuve nada que ver con Yalispash Fue el coronel Le ofrecí una oportunidad Ahora Me servirá también Sí Mátela Alguien es sacrificado en toda batalla Es un hecho militar Sí Y en este ejército Esa persona es usted ¡Coronel! ¿Verdad? No dejéis que escape No puede huir La noche nos pertenece La noche es suya Pero el día no Cuando salga el sol Se freirán Son las diez Aún está oscuro ¡Tres mío! ¡Tres mío! No tengas miedo. Solo soy yo. ¿Dónde está el sol? En Alaska. El sol no saldrá hasta dentro de dos meses. ¡No! ¡No! El coronel debió de tener más cuidado al elegir con quién se enfrentaba. En fin, creo que se acostumbrará a que le cacen para variar, una vez que se habitúe al colmillo. Y si no le funciona, siempre puede reengancharse en el cuerpo de marines.